Su nombre es Alini Miklos, es cantante de Brasil, pero actualmente está radicada en la Argentina y ha lanzado el proyecto denominado Calo Chiriclo, que en el idioma romaní o el idioma gitano para que se entienda es Pájaro Negro. Un gusto saludarte, Alini. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Alini, mi pregunta es, ¿en qué te inspiraste para hacer la obra? La idea del CD empezó hace dos o tres años más o menos, porque en algún momento yo empecé a juntar un montón de leyendas sobre gitanos en América Latina y en Europa, y estas leyendas eran tanto de gitanos, romaníes, ¿no? Que decimos, de romaníes, sobre romaníes, y también eran obras de gallés. Gallés son los no romaníes, los no gitanos, ¿no? Entonces eran leyendas de no gitanos sobre gitanos. Y entonces empecé a observar que la mayoría de estas leyendas de no gitanos sobre gitanos siempre hablaban muy mal de la comunidad, y por esto, primero me causó una indignación en realidad, y después yo pensé, yo quiero hacer canciones para contestar estas leyendas que no tienen nada que ver, como quiero hacer canciones como una forma de protesta también. Quisiera que nos expliques el significado de Pájaro Negro, el significado de lo que representa Carlos Chiriclo. Carlos Chiriclo en español es Pájaro Negro, y sacamos este nombre de una canción de una persona que es prisionera del campo de concentración de Auschwitz. Entonces, esta persona escribió una canción diciendo al Pájaro Negro que envió un mensaje a su familia diciendo que ella está sufriendo, pero va a volver, y lo único que quiere es abrazar a sus hijos y a su persona amada. Durante mucho tiempo pensaron que era un hombre que había hecho esta canción, pero hoy en día se supone que es una mujer, no se sabe exactamente cuál, pero dicen que puede ser dos mujeres, una de ellas escribió esta canción. Y es interesante también observar que los romaníes, hay distintos grupos de romaníes que hablan romaní distinto, o el romanés, ¿no? Entonces, para algunas familias, por ejemplo, no existe la palabra Chiriclo en masculino, pero para mi familia sí lo existe, y en la canción también dice Caio, 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 Chiriclo, ¿dónde está el pájaro negro? Alini, si bien algo adelantaste al inicio, cuál es el objetivo del proyecto, te quería preguntar si qué te propones contar a través del lenguaje musical que tienes con Pájaro Negro. Lo que propongo contar, cuento un poco sobre estas leyendas, que sería una venganza a estas leyendas, o, por ejemplo, una recreación, recreación, ¿no? Crear otra vez las leyendas, porque, por ejemplo, hay una canción que se llama Maldición. Esa canción fue basada en algunas leyendas que encontré tanto en Cuba, como en Brasil, como en Argentina, que dice, por ejemplo, que una gitana llegó a una ciudad, pidió un vaso de agua, se lo negaron, y entonces la gitana tiró una maldición a la ciudad. Entonces, en algunas ciudades dice que no se llueve por culpa de la gitana que tiró la maldición, en otras ciudades se dice que solo llueve cuando son fiestas patrias, fiestas públicas, por la maldición. Y entonces, en esta canción yo digo, yo vine a una ciudad y solo te pedí un vaso de agua. No te pedí una casa, no te pedí amor, te pedí un vaso de agua, es lo básico, lo mínimo, ¿no? Que me puedes dar, y me lo negaste. Entonces, sí, te tiro una maldición. Y como yo voy revisando estas leyendas, pienso en transmitir esto, y no solo esto, pero también pienso en transmitir en el CD el hecho de que la música romaní no es una música folclórica estagnada, que está en el pasado, por ejemplo, y tenemos que hacer como hacían nuestros ancestros. Yo creo que es una música que está muy viva, que está muy presente, y entonces, por eso que compusimos algunas canciones del CD, así como revisitamos otras canciones antiguas y dimos un tinte, una imagen, un abordaje contemporáneo con mezclas de ritmos latinoamericanos. A propósito, vos nombras la canción Maldición y dices también la mezcla de los ritmos. Uno escucha la canción y están presentes elementos de la música gitana mezclados con la árabe y la brasilera. ¿Qué los llevó a hacer esta función de ritmos, Aliní? Esta fusión es interesante porque hay una influencia árabe en la música del nordeste de Brasil, y no solo esto, como también hay una influencia gitana, y muy fuerte y muy presente. En Brasil tenemos un acordeonista que se llama Marcelo Sanfonero Cigano, que es gitano, y él habla mucho de esto, de las influencias que sufrió la música nordestina de la parte de los gitanos, incluso en algunas de sus charlas que fui, él muestra, por ejemplo, cómo algunas canciones del nordeste de Brasil son muy parecidas con canciones de Europa del este que fueron traídas por los gitanos. Y por esto pensé que esta mezcla sería interesante, porque yo pongo un pojo brasilero, después yo estoy tocando los chinchines árabes, y además tiene a Agustín Robián que está tocando el derbac en el pojo brasilero, y queda toda esta mezcla fantástica. Aliní, otra de las particularidades que tiene el disco, más allá de la mezcla o de esa fusión de la que hablamos, es que a las canciones las interpretas en romaní, en portugués y en español. ¿Qué te has propuesto a partir de esto? ¿Cuál sería mi propuesta a partir de esto? ¿Por qué elegiste cantar en esos tres idiomas? Primero, en portugués, porque es mi idioma patrio, yo soy brasileña, y entonces para mí es muy fácil componer en portugués. Después, el romaní, que también es mi idioma, que se habla en mi casa, en algunas familias gitanas se habla mucho más romaní, en otras no tanto, pero siempre se está hablando el romaní, y entonces para mí fue interesante componer en romaní, que fue un desafío muy grande, muchas veces no sabía una palabra y tenía que preguntar a mi madre, a mi tía abuela, a un amigo gitano que está en Kosovo, y entonces como fui montando todo esto, y para mí es muy significante trabajar el romaní como componer, porque tengo algunos versos que están en una canción que se llama Sam Daripen, y lo escribí en romaní. Y después también mi familia y la propuesta del CD está más relacionada a los roms, a los gitanos que están en Europa del Este, pero acá en Argentina tiene una cultura del flamenco muy fuerte, y es hermosa, incluso hay muchos grupos de flamencos que tocan en congreso acá en Buenos Aires, que están en los barcitos ahí, y arman penas hermosas. Entonces, esta es mi familiaridad, este es mi conocimiento, mi relación con ellos, que no tenía mucha relación o no tenía mucho conocimiento, me fascinó y me hizo componer también una canción que está en el CD que se llama Salto del Gitano, y en esta canción yo invité a dos amigos de la comunidad, también gitanos, que es Diego Rodríguez y Juan Romero, que están tocando. Juan tocando el cajón, y Diego, que es un genio total, está tocando la guitarra, y pensé, si es un ritmo medio flamenco, no puedo decir que es flamenco, porque, por respeto al flamenco, pero si es así, yo pensé, es interesante estar cantando en español también. Aliní, mencionaste Salto del Gitano, y hay una frase que a mí, en algún aspecto me conmovió, y en otro aspecto hizo que, como un llamado a la reflexión, cuando dice, Dulce Gitana, ¿por qué llora? Yo te pregunto, ¿por qué llora la Dulce Gitana? Yo imaginé esta canción, para mí es muy fuerte esta frase, porque cuando yo quise hacer, cuando yo empecé a escribir la canción, yo siempre pienso que los gitanos son conocidos como un pueblo muy alegre, muy de fiesta, muy de todo, pero en realidad hay toda una historia de persecución por detrás, de persecución, de matanzas, de, en el holocausto, por ejemplo, se, bueno, fue un, mataron más de 80% de los gitanos que estaban por ahí, ¿no? Entonces, a la vez que sí, la comunidad es muy alegre, muy fiestera, siempre carga esta tristeza por detrás, toda esta historia por detrás, ¿no? Que uno intenta procesar a su manera, y cada comunidad intenta procesar a su manera, como los judíos tienen su manera, los armenios también, y los gitanos también. Y entonces, cuando escribí esta frase, yo pensaba en esto también, dulce gitano, ¿por qué llorás? A propósito de la matanza de gitanos, en Samudarilen hablas del holocausto gitano precisamente, ¿verdad? Sí. Habla del holocausto gitano y se conmemora el holocausto el 2 de agosto. ¿Por qué ser el 2 de agosto? Porque el 16 de mayo en el campo de Birkinó, en Auschwitz, tenía una parte que era solo para gitanos. Y entonces, la policía, ¿no? El ejército nazi entró el 16 de mayo para matar a todos los gitanos, que eran más o menos 2.000 familias, 2.000 personas, perdón. Y entonces, los gitanos que estaban ahí resistieron con lo que tenía, con piedras, con palos, con lo que sea, y la policía no pudo llevarlos a las cámaras a gas. Y entonces, en agosto, el 2 de agosto, sí, llegó todo el ejército bien armado, agarró toda la gente y mataron a todos en esta noche del 2 de agosto. Y entonces, esta canción habla de esto y para mí es muy fuerte y siempre cuando la canto es emocionante, incluso para quien no habla romaní, como es impactante. Y es importante recordar toda esta historia, no solo la alegría, la fiesta, pero también recordar esta historia en el ámbito. Alini, dicen que aquellos pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirlas. Y creo que el pueblo gitano siempre está recordando su historia, tanto esa historia de alegría, como esta historia de desgracia en el holocausto gitano. ¿Cómo lo ves vos a ese aspecto? ¿Es así o no es así? Yo creo que el nazismo no empezó con Hitler y no terminó con la muerte de Hitler. Porque las ideas que Hitler y Mussolini y todo, el Petain también en Francia, puso en práctica, eran ideas que ya tenían historia y que ya venían del siglo XIX, de los positivistas o de antes. Se terminó el nazismo, pero todavía hay muchísimos grupos, por ejemplo, neofascistas o políticos también. Y por eso ganó Bolsonaro allá en Brasil. Estoy hablando de grupos de extremos de derecha, ¿no? Y entonces, por eso que eliminar el nazismo no significa eliminar la discriminación, el preconcepto y la matanza. Por eso, por ejemplo, acá en Argentina, hay muchísimo prejuicio contra los gitanos. Yo estaba leyendo hace poco el mapa de la discriminación que lanzó Inadi en 2015, y el grupo más discriminado en casi todas las encuestas eran los gitanos. Y después hay otras entrevistas, hay otras investigaciones acá que dicen lo mismo, y nosotros vemos que hay una violencia mediática muy fuerte, como la prensa trata la cuestión de los gitanos, de los romaníes, porque ellos ponen, un gitano mató a tal persona. Y eso, éticamente, no se puede hacer. No se dice un blanco mató, un no, y cuando es gitano se lo dice. Y además vemos que la violencia policial también acá es muy fuerte. La policía es extremadamente violenta cuando estamos hablando de grupos, de minorías como gitanos, como afrodescendientes, como indígenas. Y para finalizar, porque para mí es importante este tema, esto no es solo en Brasil, pero es en el mundo. En Europa siempre se están quemando carpas, casas de gitanos y todo. Y en Brasil, la semana pasada, hubo una confrontación entre policías y gitanos en Bahía, donde mataron a seis gitanas, seis personas gitanas, ¿no? Y entonces, ahora, por ejemplo, se está abriendo una casa contra la comunidad, todos están ahí con mucho miedo, porque la violencia está alarmante allá. Entonces, estas cosas acontecen hasta los días de hoy, y tenemos que hablar sobre esto, porque no se puede más vivir con esto. Alini, podemos decir que el proyecto Calos Chiriclo está, es un proyecto que visibiliza al pueblo gitano, pero también revela los sufrimientos y los problemas históricos que atravesó y los que atraviesa hoy, como la discriminación a la que hacías referencia. Sí, hago referencia, hago mucha referencia a la discriminación, a la no inclusión también, a la falta de visibilización, porque no visibilizar un problema, de cierta manera, es pensar que estas vidas no importan, es básicamente esto. Entonces, yo estaba hablando mucho de esto, y cuando hablo de discriminación, de todo, cuando hablamos, ¿por qué el pueblo gitano es discriminado? Siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué tanta discriminación? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo pienso que es importante pensar en otra perspectiva, porque el problema no es del gitano que es discriminado, es de la persona que discrimina. Entonces, la idea no es pensar, ¿por qué son tan discriminados? ¿Qué hicieron para ser tan discriminados? Los gitanos, o los judíos, o lo que sea. Es pensar, ¿por qué estas personas discriminan a las otras? ¿Por qué uno piensa que es superior al otro? ¿Por qué uno piensa que tiene más derechos que el otro? Yo creo que esta es la cuestión cuando hablamos de discriminación, de prejuicio, de xenofobia. Alini, si tienes que mencionar músicos, sí o sí, que hacen la música gitana, que sí o sí uno tiene que escuchar, ¿qué músico aconsejarías? Acá en Argentina, yo aconsejaría a Argentina Cadiz, que es una cantante de flamenco increíble, y ella tiene unas versiones de tango también muy buenas. Después, hay otro que me gusta mucho, que se llama Saban Bachramovic, y él, muchas de las canciones de Goran Bregovic, en realidad son canciones de Saban Bachramovic, y me gusta muchísimo. Después tenemos Taraf de Ayduk, que es un grupo rumano que me gusta muchísimo. Y después hay otro que es Jango Hainat, que es el que creó el Shazmanush, y su manera de tocar, su personalidad, es algo encantador. Yo diría esto. Justamente, mira, yo aquí hice una especie de apunte, te lo voy a mostrar, donde están, ahí, perdón, ahí lo tenés más cerca, vas a ver que está el grupo que mencionas, que está Diango Reinhardt, y otros, ¿no? Aquí está Goran Bravnovic, que lo nombraste también, un gran músico, particularmente músico de película, y fundamentalmente del director Emil Kusturica, fundamentalmente. Te quería preguntar también, a propósito de estos músicos que citaste, ¿cuál crees que es el legado que dejaron? O que dejan, la enseñanza que transmiten. Para mí, yo veo mucha fuerza en ellos, porque en todos ellos, la música es una cuestión, es una profesión de familia, que aprendieron con los padres, con los abuelos, entonces no es solo una cuestión de que aprendí en un conservatorio y estoy tocando. Lo que está muy bien también, aprender, estudiar, es fantástico. Pero es una música que viene de generación en generación, y como hay mucho prejuicio, para que una persona gitana sea reconocida, ella tiene que hacer muchísimo más que una persona que no es gitana. Entonces, por ejemplo, hay otro también que me olvidé, pero me encanta, es Esma Getzepova, que es de Macedonia. Ella, para tornarse la reina de los gitanos, como decimos, tuvo que trabajar un montón, tuvo que afirmarse, se autoafirmar, tuvo que pelear un montón para que esté donde está. Y esto pasó con todos, sea Esma, sea Saban Bahramovic, sea Argentina Cadiz, Camarón de la Isla. Y lo que yo veo en ellos es mucho esto, como una fuerza de resistencia que viene de toda esta tradición y de toda la familia. Alini, ¿cómo ves la presencia que va teniendo el proyecto Triclo en la Argentina? ¿La gente cómo lo recepciona? ¿Cómo observas eso? Empezamos el proyecto en 2016 y como todo proyecto nuevo, nunca sabíamos si iba a venir gente o no en los conciertos, en los conciertos, ¿cómo iba a ser? Pero tuvimos una recepción muy grande, desde el principio, muy fuerte, incluso al final estábamos tocando en la AMIA, en el auditorio de la AMIA, en café vinil, en salas importantes. Y para mí hay un prejuicio, si por un lado hay un prejuicio muy grande sobre, contra los gitanos, por otro hay una curiosidad y hay mucha gente que tiene interés. Y entonces, en ese sentido, con la banda Calo Chiriclo, tenía mucha gente que venía y nos saludaba y después pedía referencias y hacía un montón de preguntas también sobre la comunidad, qué hacía y todo esto. fue una recepción muy linda y no solo linda por eso, porque la gente tenía curiosidad, pero también porque mucha gente me decía que me hacía que se conectaran con los antepasados, que o si no, muchas veces me decían Aline, me hiciste conectar con algo que yo ni sé qué es, pero es algo muy fuerte y es muy impactante. Entonces, yo creo que este no sé qué es, puede ser tanto los sonidos, la textura de las canciones y todo, pero también tiene que ver con el hecho de que yo y todos nosotros de la banda siempre buscamos transmitir algo más allá de la música. Era transmitir una atmósfera, por ejemplo, un clima de amistad, de afecto, de hablar con las personas, de felicidad muchas veces o de felicidad. Cuando la gente estaba bailando y feliz de la vida, yo iba y metía la canción Samudari Pen para hablar del genocidio. Y entonces, como todos viajaban en esto, yo decía, estamos muy felices y todo, pero eso también es para exorcizar toda la tragedia que tiene por detrás y tenemos que acordarla siempre también. Entonces, la recepción del proyecto fue muy linda y muy satisfactoria acá en Argentina. Alini, ¿cómo se dice muchas gracias en romanismo? Muchas gracias, se dice nice talking. Nice talking, Alini. Muchas gracias por tu tiempo y por la preciosura de tus palabras y del compromiso social que tienes con tu comunidad. Muchas gracias, realmente. Gracias, gracias a vos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Alini. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós.